¿Qué es la muerte sino el destino concubino de nuestra suerte? Unos honrados en vida y otros sin salida bajo tierra inertes. Pero, ¿qué pasaría si un día las tornas se tuercen y nos otorgan formas de vida diferentes? Ahora lo veréis, pues como historia calarán vuestra memoria, ya que no tiene precedentes. El tiempo no perdona. Lo que ayer era persona hoy son escombros funestos. Pero para el asombro, de los restos, se hace al polvo y traspuesto, el cadáver reacciona. Sin saber qué ocasiona esto, camina por el fonesto panorama. El siniestro ambiente le perturba la mente y exclama, ¿Por qué estoy vivo realmente? Reflexivo, sigue andando buscando un motivo de peso cuando, obseso por su suceso, no se fijó en que le perseguió un perro. Quizás, porque estaba hecho de hueso, el chucho no cesó en su carrera. Preso del pánico, nuestro esquelético amigo corrió hasta ver silencio y de esta manera dejó atrás al sabueso. Tras la huida, continúa perdido al tiempo que exclama, ¿Cuál es el sentido de mi vida? Imbuido en su drama, camina hasta ir una rama partida y el ruido de un gruñudo de una criatura conocida. Perseguido de nuevo por un zajo animal, tira millas a la orilla de un plácido mar. Al gran espacio, yació en el suelo despacio y de rodillas, se decía, Esto tiene que acabar. Pasaron los días, y sin alegría en su gesto, no paraba de pensar en su molesto enemigo. ¿Acaso el destino le dio un castigo? Era algo que no estaba dispuesto a soportar, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Lejos de eso, transcurrieron más días, y atrás quedaron sus recuerdos de pena. Pues quien le diría, que en vez de una condena, aprendería a vivir la vida de forma plena, ya que las constantes persecuciones, dieron sentido a su existencia. Llegado a esto, saquen sus conclusiones, y de esa manera, descubrirán que la felicidad, se halla con frecuencia, cuando uno menos lo espera. Llegado a esto, la felicidad, se halla con frecuencia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!